Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, así como las compañeras y compañeros diputados de esta 17ª legislatura y a los que nos siguen en redes sociales. Esta proposición tiene su gran importancia debido a que el Estado, en el Estado de nuestros apicultores, la gran mayoría tienen muy pocas cajas de abejas. En un sondeo que se ha hecho, que se dio a conocer en la UINCRO, la media está entre 25, 20 cajas. La gran mayoría tiene 5 cajas, 6 cajas y para que puedan obtener su registro, tiene que ser el equivalente a 5 cabezas de ganado, a lo que lo hace 25 cajas de abejas. Por lo cual, no obtienen su registro y eso hace que no puedan tener acceso a los programas que existen en el Estado. Es por esto la gran importancia solicitar que se pudiera bajar a 3 cabezas de ganado, que su equivalencia sería a 5 y estar más o menos en la media que están nuestros apicultores, que fue una solicitud que hicieron en una de las visitas que hicimos en diferentes zonas, que es la gran necesidad. Y sí quería especificar este dato en específico, ya que yo creo que considero que es de gran importancia que los apicultores del Estado de Quintana Roo puedan tener acceso a esos programas, sobre todo para poder registrar la producción de miel en el Estado y de alguna manera poder posicionarnos, que sabemos que existe la producción, pero no hay un registro como tal. Es cuanto, muchas gracias.